Una inversión de 1.400 millones de colones hizo posible la construcción de cinco puentes en la ruta que comunica Puerto Jiménez con Playa Karate en Golfito. Estos puentes modulares están ubicados sobre la quebrada Sombrero con 36 metros de longitud, quebrada Carbonera con 30 metros, quebrada Camañín de 30 metros, quebrada Bijagual de 39 metros y sobre el río Piro de 54 metros. Estas obras permiten que los usuarios no se expongan al peligro que implica cruzar el río en esta época seca y tampoco a la imposibilidad de paso cuando el afluente crece en temporada de lluvias. Se han hecho mejoras en el camino, en la vía principal entre Puerto Jiménez y Karate, que cruzan toda la península de lado a lado. Se han construido cinco puentes que se ponen en servicio en estos días y estamos haciendo una visita para apreciar esas obras que se han puesto en servicio. En este momento también se trabaja para concretar una licitación de 1.050 millones de colones que permitirá colocar un tratamiento superficial asfáltico en los 17 kilómetros de mayor tránsito en la vía entre Puerto Jiménez y Matapalo, y una segunda licitación para la construcción de los puentes sobre el río Nuevo, conocido como río Oro, y el río Colosal, que son los que faltan entre Puerto Jiménez y Karate y cuya inversión rondaría los 900 millones de colones. Que va a brindar una mejora en esta vía nacional, las 247, y se va a colocar un sello asfáltico en 17 kilómetros, en la parte de mayor tránsito que tiene la vía en esta zona. Además del armado de las estructuras, se construyeron bastiones metálicos y rellenos de aproximación, así como elementos de seguridad para el acceso de los puentes.